está bien grande y está grande esta moto este rollo chavalones aquí andamos en un nuevo video con su compa Nico hoy les vamos a mostrar cómo lavar las motos vamos a lavar los juguetitos así que acompáñenos y síganos viendo lo primero que tenemos que hacer es tumbarle todo el polvito a la moto como también empolvadas tiene el rato que no se usan hay que quitarle todo el polvo para así poderle tallar con jaboncito con cera líquida todo bien para que brillen porque si no se raya se raya todo y luego la pintura nuevecita miren ya limpiamos la moto la lavamos entonces les vamos a mostrarles vamos a decir que moto es por si les interesa ya luego más adelante va a estar a la venta por si quieren y ven este vídeo aquí vamos a estar pendientes es una triunfo 800 esta moto la gente es una chulada ahorita por estar apagada miren cómo suena así suena la moto por si me gusta el ruido escúchenla suena dos triquis la verdad es una moto muy práctica para la tanto como para la ciudad como para carretera pero en carretera esta moto corre un chingo enséñale enséñale aquí el velocímetro y el otro la neta esta moto si le alcanza una buena velocidad arriba de los 250 plebes ahí por si querían saber le hemos mostrado esta es la triunfo acuérdense trae tres alforjas trae tres alforjas trae su suspensión todo bien piti trae aquí para el teléfono plebes también trae para el teléfono miren aquí dice de hecho aquí dice 800 entonces la voy a mostrar otra suzuki otra suzuki que está acá hay dos suzuki más esta suzuki plebes es una 2008 color negro como la pueden ver puede diferente tipo de moto diferente estética porque después esta es deportiva aquella también pero pues una suzuki la otra es triunfo 650 aquí pueden ver el marcador miren marca 200 está toda sucia y disculpen si está sucia lo que pasa es que no se mueve pero luego un día esto la vamos a venir a lavar esta está sencilla la moto no tiene sus alforjas no tiene nada pero pues también hay que mostrárselas aquí tiene el logo de suzuki aquí está lo de suzuki esta es la bestia negra plebes esta yo creo en mi gusto es la que más me gusta a mí es una rgs x 750 plebes hay para que la miren es de los del gusto más bonito que que tengo yo la neta nomás miren las tomitas que se la van a pasar está bien perra nomás miren como se le mete el tanque todo como se le da vuelta se le gira la llanta los rines yo creo que todo tiene perfecto esta moto todos los retrovisores verlos los retrovisores todo todo tiene perfecto la neta esta moto no no nada le duele hoy esta moto tiene un valor un valor aproximado de unos 145 150 esta suzuki suzuki rgs x 750 hoy en cuanto la prende se le hace un bonito ruido suena bonito esta moto es otro tipo de ruido plebes suena bien perra ahorita la vamos a hacer que suene se escuchan lo bien nada más el ruido hoy suena bien pasadito de lanza de hecho si suena bien perra te acuerdo como lo jalaste la otra vez esta moto está bien perra para que sepan esta yo creo que es la mejor moto bueno de mi gusto es la mejor de las tres la neta está bien perra la bestia negra así que pues este ha sido el video de hoy esperemos les guste para esos aficionados de las motos eso que les gusta ver videos de carros tres luego le vamos a hacer un video mostrándole otras camionetas que están arrumbadas son toyotas les va a gustar el video así que estén pendientes y muchas gracias por el apoyo plebes